¿Qué es el fioravanti de los relieves? ¿Qué es el fioravanti de los relieves? En particular, un encargue privado, los boxeadores. Ya dijimos que Irurtia también trabajó el tema del boxeo porque nos permite al personaje tenerlo en distintas posiciones, nos da un movimiento. Recuerden el mismo Miguel Ángel a los 16 años cuando hizo la lucha de los centauros, ¿verdad? Que es un relieve también personajes en pugna. ¿Qué más tenemos? Bueno, relieves decorativos, pero acá podemos decir que tendríamos que haberlo puesto en el grupo anterior porque es un monumento, a pesar de su modestia. Es el monumento a Beethoven de la Plaza Lavalle, ¿no es cierto? Un relieve esencialista, casi lineal. Muy interesante el trabajo en relieve de fioravanti. Y los relieves de interior, que ustedes no se pueden perder, que están presentes en el Teatro San Martín, ¿no es cierto? El relieve de teatro San Martín, que tiene 8 metros de largo por casi 4 metros de altura, 360 de altura. Es una obra de su madurez, es de 1957. Por eso ustedes pueden apreciar ese giro hacia casi... Es un relieve figurativo, pero casi que estamos yendo, como lo hizo Alfredo Bigatti en su madurez, hacia la abstracción. ¿Se acuerdan los relieves de Bigatti? Que eran en bronce, en el caso de Bigatti, Cocina Criolla, ¿no? Que va a mandar a la exposición del año 37, la exposición universal de París del año 37, representando a Argentina. Este es un relieve posterior, del año 57, piedra reconstituida, ¿no? Que se puede apreciar en la sala principal de entrada, una de las tres salas del Teatro San Martín. Y después, también de uso privado, esta chimenea que va a desarrollar para... también para un privado, ¿no? Que también nos muestra una imagen hogareña, amorosa, para ser ubicada arriba de un hogar, de una chimenea. ¿No es cierto? Nunca la vi personalmente, así que no puedo decir más que lo que aparece catalogado en un viejo catálogo de Fioravanti. Bueno, esto en cuanto a relieves decorativos. Dijimos que en edificios, yo les había mencionado, frente al monumento Avellaneda, en la esquina de Avenida Libertador y Godoy Cruz, es decir, muy cerca de aquí, si lo queremos mencionar, hay un relieve muy a tono con una etapa de madurez de Fioravanti, porque este tipo de relieve femenino lo vamos a ver en las medallas de entrado en los años 60, casi hacia 1970, ¿no? 1969, 1970. Vamos a ver figuras femeninas que tienen similar... bueno, no se ve acá la medalla, pero que aparece en la medallística de la misma época, así que probablemente sea de finales de los 60, este relieve, ¿no? de Fioravanti. Hemos mencionado también en la calle Chile, casi esquina entre ríos, hay un relieve en un hall, pero en interior. No pude confirmar que sea de Fioravanti, pero estoy casi seguro, porque está adentro. Y finalmente, este también podríamos ponerlo como monumento, pero como quedó en una etapa de proyecto, uno de sus últimos proyectos, miren qué interesante la interacción con Clorindo Testa, un autor ya muy posterior en estéticas, ¿no? Pues ya casi de finales de la segunda mitad del siglo XX, finales del siglo XX por su estética, ya orgánica, ¿no? de abstracción orgánica, ¿no? Junto con Carlos de la Cárcova, que finalmente no se concretó. Y para cerrar, la importancia de la medallística, ¿no? Es decir, cada vez que se inauguró un monumento, ya lo hemos dicho, se acuñaban medallas. Y Fioravanti no escapó a esto, al contrario, firma y bien visible su firma, porque apreciaba mucho el arte de la medalla Fioravanti. Entonces, para la inauguración del monumento a Avellaneda, en el adverso, la figura de Avellaneda, el retrato de Avellaneda, en el reverso, el monumento propiamente dicho escalonado. Cuando se colocó la piedra fundamental de este monumento, he visto que se acuñó otra medalla, que tenía una Avellaneda más propio del siglo XIX, más naturalista. Pero después, Fioravanti presentó otra idea distinta a lo que proyectaba la medalla que se acuñó cuando se colocó la piedra fundamental en los inicios. Bueno, después vamos a encontrar, acá tienen un tamaño comparado con una moneda de 3 centavos de dólar, comparado en tamaño. Después, cuando se inauguró un monumento a Roqueza en Peña, también colocó Fioravanti su medalla, evocando la inauguración del monumento a Roqueza en Peña, en 1934. Y las placas conmemorativas, las placas funerarias. Tiene placas conmemorativas en general y funerarias. Esta está en el cementerio de la Recoleta, hacia el final, hacia el fondo, que dijimos que estaba como en competencia con otra placa conmemorativa que hace Bigatti, en un monumento funerario que está enfrente, en homenaje a Correa Morales. Y esta placa funeraria compite con otra que está en el mismo monumento de Luis Perlotti, que después la vamos a mostrar cuando veamos la obra de Perlotti. Para un empresario de la época, líder en las cristales, que es Gastón Rigoló. ¿Es cierto? En fin, yo diría que aquí terminemos con la obra de Fioravanti. Si podés prender la luz, vamos a hacer un descanso y vamos a empezar con la obra infinita de Luis Perlotti. Gracias por ver el video.